Hola, ¿qué tal? 10 en punto de la mañana. Bienvenidos a En Casa, aquí por Enlace Televisión. Como se podrán dar cuenta, no estamos en nuestro set porque nos trasladamos hacia uno de los sitios de moda en nuestra ciudad. Como es La Cervecería. Hoy tenemos grandes invitados para contarles porque hoy jueves es de Barra Libre y por supuesto de artistas locales. Con nosotros está Sergio Quezada, propietario de este establecimiento en Barranca Bermeja y a quien por supuesto le damos la bienvenida aquí en casa. Y le preguntamos de una vez, bueno Sergio, ¿por qué nace la idea de un sitio como La Cervecería en Barranca Bermeja? Hola Jennifer, buenos días y buenos días para todos los televidentes. Gracias por la invitación a tu programa. Bueno, la idea de La Cervecería siempre fue un proyecto que tuve en mi mente como un sueño a realizar. Nació con la idea siempre del deporte como uno de los gustos personales que tengo hacia el fútbol y hacia otros deportes. Y quisimos darle esa temática al establecimiento de La Cervecería y tratar de dar un mejor servicio o cosas innovadoras para los clientes de Barranca Bermeja que hacía mucho tiempo lo estaban solicitando. Bueno, ya se acerca el tercer aniversario de La Cervecería en Barranca Bermeja. ¿Qué podemos esperar esos clientes fieles que estamos ahí, mejor dicho, preparados para este sábado? Bueno, el día de ayer cumplimos ya nuestro tercer aniversario. Toda esta semana hemos estado realizando eventos, promociones para atender de manera muy especial a todos nuestros clientes. Hoy jueves vamos a tener barra libre nuevamente, veníamos hace un tiempo sin hacerlo. Y vamos a tener un artista invitado que es Oscar Martínez, que viene lanzando su nuevo sencillo llamado Contigo. Y esperamos a todos nuestros amigos, a todos nuestros clientes que nos acompañen el día de hoy al evento. Y a todos los eventos que vamos a realizar durante toda la semana. Y el día sábado que vamos a estar haciendo como el evento principal de nuestro tercer aniversario. Bueno, también está con nosotros Juan David Gordillo, que es uno de los encargados de hacer que la clientela de La Cervecería se sienta a gusto. Juan David, ¿qué es esa regla principal que tienen ustedes con los clientes aquí en La Cervecería? Hola, buenos días Janice, ¿cómo están? Bueno, lo primero que todo, lo primordial que siempre hemos hecho nosotros acá en La Cervecería es el servicio al cliente. Como tal, siempre queremos satisfacer al cliente, que él se sienta a gusto con el bar, con el sitio, tener toda la disposición de los clientes. Además, pues aquí en el bar tenemos de todo para ofrecerle a los clientes más que todo. Bueno, precisamente eso quería preguntarle Juan David, yo me voy para La Cervecería y ¿qué puedo encontrar? Bueno, aquí se puede encontrar de todo. Que cervezas, que limonadas, que parrilla, que tenemos asados, que sí. O sea, aquí podemos encontrar más que todo picadas, hamburguesas, también tenemos alitas barbecue, alitas de mostaza, con las degustaciones que usted quiera. Tenemos cervezas importadas, cervezas artesanales, limonadas, micheladas, se puede encontrar, en serio se puede encontrar de todo acá. Tenemos dos ambientes de rumba en La Cervecería, contémosle un poco a nuestros televidentes. Bueno, el ambiente más que todo en el primer piso, es un ambiente más que todo como chévere, vallenatero, que quiere, se sienta una persona a hablar con la otra, cerrar negocios, de pronto no sé si trae a una novia o algo, entonces se siente ahí entre los amigos. El ambiente de arriba es más todo rumbero, entonces el ambiente de arriba, tú vienes acá, estilo discoteca, electrónica, vallenator, crossover. Entonces acá arriba siempre se va a ver más que todo como un ambiente rumbero. Bueno, Sergio, cuéntenos un poco, ya Juan David nos hablaba un poco acerca de estos dos ambientes en Barranca Bermeja, que no se consigue en otro sitio en la ciudad, solo la cervecería tiene el ambiente que usted necesita propicio. Ya lo dijo Juan David, bien sea para usted venir, charlar con sus amigos, con su esposa, con su novia, o ya bien sea para la rumba en la parte de arriba. ¿Por qué tener dos ambientes en Barranca Bermeja? ¿Ha funcionado? Sí, claro que sí. La idea pues siempre ha sido tener una gran variedad y para todo tipo de clientes. Como ya Juan David lo mencionó, la idea del primer piso siempre ha funcionado como un ambiente de bar, restaurante, principalmente con música de vallenato y una que otra variedad. Es el ambiente propicio para comer, para tomarse una cerveza, para tomarse un cóctel, para tomarse una limonada y compartir con sus amigos y con sus familiares. Y ya más para los fines de semana disponemos del ambiente del segundo piso, que es donde tenemos ya todo lo que tiene que ver con el juego de luces, tenemos DJs en vivo, traemos DJs invitados también a nivel nacional. Un ambiente totalmente para la rumba. Los dos ambientes se prestan para celebrar cumpleaños, despedidas de solteros, reuniones de las empresas, cualquier tipo de evento que quieran realizar en la cervecería, tenemos el ambiente propicio para todos los gustos. Bueno, hay algo que la clientela muchas veces le tiene miedo y es precisamente, uy no, eso de pronto ir a apartar el sitio, si yo quiero celebrar mis cumpleaños en un establecimiento público, cuánto me va a costar la reserva, contémosle un poco sobre cómo son las condiciones aquí en la cervecería para esta clase de eventos. Bueno, queremos informarle a nuestros amigos, a nuestros clientes, cualquier tipo de evento, cualquier tipo de reserva que quieran realizar con nosotros no tiene ningún costo. No importa la cantidad de personas que vayan a asistir a su evento, nosotros no les cobramos la reserva. Y a partir de ahora, de nuestro tercer aniversario, les tenemos una sorpresa y es que para cualquier celebración de cumpleaños, la cervecería va a disponer de la decoración totalmente gratis para todos los clientes. Bueno, entonces estas son las sorpresas del tercer aniversario de la cervecería en Barranca Bermeja. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa y ya regresamos aquí en casa. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos sus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar lo fácil, rápido y sencillo que puede ser escuchar Enlace Radio desde su celular. Primero, descargan en su celular la aplicación de Enlace Televisión. Ingresan a la aplicación de Enlace Televisión. Allí se abrirá y encontrarán el ícono de Enlace Radio. Ingresan al ícono de Enlace Radio y luego, esperan unos segundos y oprimen Play. Y listo. Así de fácil, música, información y entretenimiento en un solo clic desde su celular. Porque la música se mueve contigo, porque Enlace Radio se mueve contigo. En Chicas y Chicos, tienda de ropa. Tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños. Excelentes precios y la mejor atención. Descarga y conoce la aplicación de Enlace Televisión en tu smartphone. Noticias locales y regionales. Conexión directa con nuestras redes sociales. También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido. No te quedes por fuera. Descarga ahora Enlace Televisión en tu smartphone. Disponible en App Store y Google Play. Bueno y continuamos aquí en casa desde la cervecería. En estos momentos con un artista de Barranca Bermeja. Él es Oscar Martínez, quien por estos días hizo el lanzamiento de su sencillo Contigo. Y que por supuesto hoy jueves aquí en la cervecería de Barra Libre. Él va a traer esta canción y muchas más que ponen a gozar a todos los barranqueños. Bueno Oscar, bienvenido. Esta siempre es su casa. Y cuéntanos un poco acerca de este sencillo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Por abrir las puertas y los micrófonos de Enlace para aceptar a este artista. Que pues como tú sabes también me siento y me considero de enlace. Bueno, este tema Contigo de la autoría de Diego Daza, quien fue el mejor compositor del 2016. Y quien marca la tendencia del nuevo rumbo que toma el vallenato. Pues con más de 7, 8 canciones número 1 del año anterior. Y pues esperamos que Contigo también se convierta en un nuevo éxito de este gran compositor. Bueno, Kiarita está ya también aquí con nosotros. Ella en nuestra primera parte no nos acompañó. Pero ya está aquí una súper voz también en Barranca Bermeja. Y que también es artista de la cervecería. Claro que sí, Jen. Buenos días a todos los televidentes que siempre están aquí conectados con nosotros. Oscar, yo tengo una pregunta súper chévere para ti. Mira, a mí me encantan las canciones de Oscar. La muchachita, ¿cómo que se llama esa canción? Bueno, esa canción me encanta. Pero tú dices que es un nuevo rumbo. Bueno, con este nuevo compositor que es Tendencia. ¿Qué marca la diferencia del trabajo que tú venías haciendo con esta nueva producción? Bueno, pues el trabajo anterior también fue un trabajo muy moderno. Con sonidos muy modernos. Pero pues se realizó un estudio acerca de las canciones que estaban marcando el género hoy día. También que fueran de mi gusto. Porque muchas canciones que suenan y que están en los primeros lugares no son de mi total agrado. Entonces estuve en un proceso largo de selección de la canción. Esta es una canción que lleva un sonido más acorde a lo que está pidiendo el mercado hoy día. Entonces tú escuchas en las discotecas que las canciones vallenatoras tienen un bitcito de reggaetón. Hay funciones con champeta. Esta canción contiene todo esto. Obviamente con un sello muy personal. Que pues en el trabajo que se realizó en producción en la ciudad de Valledupar. Con el productor, con un grupo de trabajo. Se logró llegar a ese objetivo de tener un sonido muy personal. La canción tiene un estilo muy marcado. Obviamente con la tendencia, como te venía diciendo, de esas fusiones. Y esos sonidos muy discotequeros. Y la temática también es muy discotequera y muy chévere. Que pues desde ya ha tenido muy buena aceptación en el público. Bueno, entonces, por supuesto, hoy estaremos cantando a todo pulmón aquí en la cervecería. Este, por supuesto, va a ser un gran éxito en Barranca Bermeja. ¿Por qué la cervecería es la casa de los artistas en Barranca Bermeja? Bueno, la cervecería se ha caracterizado por darle oportunidad a todos los artistas locales. Todos los fines de semana, entre dos y tres artistas se están presentando aquí en la cervecería. Es un gran espacio para que la gente conozca los grandes talentos que hay aquí en Barranca Bermeja. Si me siento, me considero un artista de la cervecería. Porque pues tuve la oportunidad de realizar la inauguración. Y durante todos los fines de semana he estado acá. Inclusive viajaba desde Bogotá a hacer presentaciones en la cervecería. Y pues creo que es el bar que más respaldo le ha brindado a la música vallenata aquí en Barranca Bermeja. Y pues eso lo podemos ver cualquier fin de semana. Quien quiera una parranda, viene el sábado aquí a la cervecería y la encuentra. El jueves, el viernes, siempre hay artistas desfilando por aquí. Oscar, en El Sencillo Contigo, ¿cuántas canciones vienen? No, El Sencillo es Solo Contigo. La idea es trabajar un CD para el segundo periodo del año. Bueno, ahorita ando en unas negociaciones ahí un poco complicaditas para lo que va a ser mi trabajo. Pero la idea es hacer crecer el nombre Oscar Martínez. Y pues es lo que estoy buscando contigo, salir un poco del terreno local de Barranca Bermeja. Tenía un reconocimiento en Bogotá. Tú fuiste testigo de eso cuando me desempeñaba como cantante allá. Ahora la idea que ya se logró conquistar Barranca Bermeja es seguir, obviamente, manteniendo el nombre, hacerlo crecer contigo. Muchas personas estaban esperando como un trabajo ya. Y la idea es poder lograr un reconocimiento a nivel nacional. Este fin de semana estuve reunido con personas que van a darle un manejo a mi carrera en la parte de la costa. Y la idea es salir y poner en alto el nombre, no solo mío, sino de Barranca Bermeja. Y que se sepa que aquí hay grandes artistas que están a la altura de lo que exige el vallenato hoy día. Bueno, y que cuando esté por allá en sus grandes conciertos, ay, hombre, huepaje, la cervecería, ¿no? No se nos puede olvidar. Bueno, Oscar, cuéntenos, así a grandes rasgos, la historia de Contigo. Bueno, Contigo es un tema de un lenguaje muy sencillo. Es el lenguaje en discoteca que uno invita a esa niña que le gusta a bailar. Tengo ganas de bailar contigo y de una forma muy directa. Vamos a bailar, quiero darte un besito, quiero pasar este tiempo contigo. Y pues me parece que es muy acorde a mi forma también. Yo soy muy discotequero y de sacar a bailar a la niña que me gusta. Bueno, entonces cántenos un poquito de Contigo. Ay, tengo ganas de bailar contigo, contigo mi amor, déjame besarte, te lo pido. No te vayas, no, tengo ganas de bailar contigo, contigo mi amor, déjame besarte, te lo pido. Ay, que me gusta mucho más de lo que te imaginas. Tú me encantas porque tienes algo que me mata, mata. Y la luna, y la luna es la testigo, que mis labios solo quieren contigo. Te quiero para mí, para mí te quiero yo. Contigo soy feliz, yo por ti soy capaz de todo corazón. Tengo ganas de bailar contigo, contigo mi amor. Bueno, ahí está Contigo, que estará sonando hoy aquí en la cervecería Noche de Barra Libre. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa, ya regresamos aquí en casa. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión, más cerca de ti. Descarga y conoce la aplicación de Enlace Televisión en tu smartphone. Noticias locales y regionales. Conexión directa con nuestras redes sociales. También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido. No te quedes por fuera. Descarga ahora Enlace Televisión en tu smartphone. Disponible en App Store y Google Play. Bueno y nosotros continuamos aquí en casa desde la cervecería, quien cumple su tercer aniversario en Barranca Bermeja, la casa de los artistas. Hoy se estará presentando Oscar Martínez con su sencillo Contigo. Por supuesto, complaciendo y deleitando a todas las personas que estarán en la noche de hoy aquí en la cervecería. Pero la cervecería no solamente es un establecimiento para usted venir y de partir unas copas con sus amigos, con su esposa, con la persona con la que usted quiera venir a compartir. Si no, también es un espacio para que usted pueda degustar de muy buena comida. Por ejemplo, les vamos a hablar sobre cómo es la hamburguesa de aquí, de la casa. ¿Qué hará usted la ha probado? Deliciosísima. He probado dos y esas dos hamburguesas que he probado me han dejado matadísima. Y mira esto, se ve deliciosísimo. Esta es la muestra de que no solamente hay licores, sino que también hay bebidas para que usted pueda venir y compartir con toda su familia. Bueno, Pablo es el chef de la cervecería y él nos va a hablar un poco acerca de esta hamburguesa. La Jennifer, la Jennifer hoy la quiera. Pues esta es una de nuestras especialidades en la cervecería, se llama la hamburguesa Old Trafford. Tenemos esos ingredientes que son la carne, pechuga, sus verduras y papitas y nuestra salsa de la casa. Pablo, yo quiero hacerte una pregunta y es ¿en qué se diferencia de una comida rápida la comida de la cervecería? Pues la comida de la cervecería tiene unas preparaciones, tanto como en sus carnes. Sus verduras, sus verduras van salteadas, sus carnes van con una buena sazón, buenas salsas manejamos, su condimento es... La cocción de la carne y del pollo de la hamburguesa, precisamente ¿cómo se hace? La cocción de carne la manejamos bien asada, sí, también la manejamos a la parrilla, igual que nuestra pechuga. Bueno, entonces Chiara, aquí ya estamos viendo todos los ingredientes que vamos a utilizar para la hamburguesa Old Trafford. ¿Usted se le mide luego de este programa a comerse la hamburguesa o usted está guardando la línea? Ah, no, no, no. A mí no. Y yo no tengo que ver con línea porque es que esto además de verse delicioso, huele exquisito. Y el sabor, ya me lo puedo imaginar. Que no nos vea Jenny de la Barra Fitness porque nos va regañando. Bueno, Pablo, ahora sí, señálenos uno a uno los ingredientes que debemos de tener para esta hamburguesa. Bueno, primero que todo, nuestro pan, que manejamos nuestro pan artesanal, lechuga, tomates, nuestra cebolla en grillé como la prefieran o cruda. Bueno, ¿esa cebolla cómo se prepara? La cebolla va a la plancha, perdón, y con aceite. Va salteada con aceite. Manejamos nuestro jamón. Queso. Ay, no, perdón. Vamos con la tocineta. Que no puede faltar en el sabor, esto realmente es deliciosa. No, esto a mí realmente me está haciendo agua a la boca, de verdad. Nuestra carne, en la mitad agregamos nuestro queso, nuestra pechuga. Eso no es una hamburguesa, eso es un hamburguesón. Eso, yo creo que ahí comen tres personas. Esta es una de nuestras, las papitas artesanales que manejamos en la cervecería. Deliciosas. Estas papitas, precisamente, son las que han hecho más famosa la cocina de la cervecería. Yo lo puedo decir, como las papitas beiboleras de la cervecería y las alitas, en Barranca Bermeja no hay más. Cuéntenos un poco acerca de la preparación de estas papitas. Papitas, son papitas artesanales, pues, partiditas en casquitos. Freitas, y acompañadas de un toque secreto de nosotros. Bueno, entonces, aquí está la hamburguesa. Yo les voy a contar un poco, Chiara, acerca de la carta que estamos manejando aquí en la cervecería. Entonces, tenemos las alitas de pollo, que son las barbecue, las miel mostazas y las picantes. A mí me encanta la barbecue, pero con Sergio no puedo venir porque a él le encantan las picantes. Entonces, ahí está la pelea completa. En hamburguesas, en hamburguesas tenemos la maracaná, la bernabéu, la bombonera, la ultrafor. En las picadas, bueno, la picada es otra súper deliciosa. Aquí en la cervecería, hablemos un poquito de cuáles son estos ingredientes que utilizan las picadas en la cervecería. En la cervecería manejamos la picada para dos personas, para cuatro personas y para ocho personas. ¿Qué agregamos? Le agregamos carne de cerdo, carne de res y pechugas, morcilla, chorizo, casquitos de papita y nuestras verduras. Bueno, yo tengo que contarle, Chiara, que ya él nos dijo las presentaciones de dos, de cuatro y de seis personas, pero como la cervecería es un restaurante bar en donde estamos hablando acerca de todos los deportes en Colombia. Entonces, la de dos personas se llama Tocantzipá, la de cuatro personas se llama Daitona y la de seis personas se llama Indianapolis. Entonces, si usted quiere venir a la cervecería, o aprende, o aprende de deportes, de escenarios deportivos. Deporte por donde se vea en la cervecería. Claro que sí. Tenemos también las costillitas, también súper deliciosas aquí en la cervecería, las papitas beiboleras que ya hablamos de ella. Y también tenemos las colombianitas, que son unas empanadas súper deliciosas, ¿no? A esta hora de la mañana, precisamente, para que todos se antojen de esto. Hagámosle la invitación, precisamente, a todos nuestros televidentes para que vengan y degusten toda esta carne. Bueno, hacemos la invitación a todos nuestros barranqueños para que vengan a la cervecería, para que disfruten estos exquisitos platos, nuestras salsas que nos diferencian de los demás, y es un lugar muy chévere para compartir con los amigos y nuestras familias. Bueno, Kiara, ¿usted va a venir hoy jueves a ver a Oscar? Claro que sí. Además, voy a invitar, pues, a varias amigas mías a comer, a cenar acá, porque veo que hay una variedad, al que no le guste la hamburguesa, hay carnes, hay costillitas, hay alitas, cortes de carnes, no, mejor dicho. Además, esto me dejó con mucha hambre. Bueno, entonces, nos vemos en la noche, aquí en la cervecería. Recuerde que esto es en casa, Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos esta deliciosa comida aquí en la cervecería. Que esté muy bien. Y ahorita, despedirnos. Un abrazo para todos ustedes, gracias por estar aquí conectaditos con nosotros. Ey, hoy hay una súper presentación en la cervecería, todos están invitadísimos, no se lo pueden perder. Recuerde que la cervecería es la casa de los artistas en Barranca Bermeja, y esto es En Casa, aquí por Enlace Televisión, 10 en punto de la mañana, de lunes a viernes. Chao. 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 Gracias por ver el video.